Soy como un partido si me dejo caer y voy Voy a cuchillos si les quiero caer y voy Los quiero ver a ver Los quiero ver a ver Soy como un partido si me dejo caer y voy Voy a cuchillos si les quiero caer y voy Los quiero ver a ver Los quiero ver a ver Esta camión es el fin que justifica los medios Los graves, los judos, los barrios, los medios Una manorra en serio, ¿quién estás? Yo con patitos y sonríos si quiero Mi grupo tiene un psique en este momento Odio, odio para los que odian fuego contra el fuego Y que nos da respuesta a los que quieren ver los muertos De tu y cada vez Te consideras hombre Te voy por cosas de las manos para no escribir mi nombre Y no sé, queréis saber por qué, porque fuego Ya que se les va a vendiendo, toca coca y re 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 Estoy hasta los huevos, que los huevos se me meten en su alma Pero que tengas el tiempo agregó Estar no se le exigna No hay ropa, no hay tantos vientos Pero comer coca Hablar demasiado fuego está en la boca Y ahora sí sigues, debe de ser más coca Alguien respeto no sé si tienes caso No, y si no supones un fracaso No, y si no supones un fracaso No, y si no supones un fracaso No, y no, y no, no, no Bajar la milla no esté cogiendo porque no soy Como un pachillo si me dejo caer y voy Poyar cuchillos si les quiero coer y voy No quiero ver la fe, no quiero ver la fe, soy como un marido sin beber contra él.